Hey, hey. Reggaeton, ton, ton. La música que suena DJ Pon Pon Pon. El disco que tú quieras. Pon una de Yankee o de Don. Tengo Calderón pa' perrear la noche entera. Pongo una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la nueva. Una de W y Yandel, hasta que la nena se mueva. Que se siente el perreo, perreo, perreo. Como un gambocito prende el deseo. Me estoy buscando con tu meneo. Rumba, perrumba si no hay perreo. Perreo, perreo, perreo. Con reggaeton se prende el deseo. Me estoy buscando con tu meneo. Rumba, perrumba si no hay perreo. Ella me acosa, es una diosa. Bailando en reggaeton se pone peligrosa. Tu movimiento se va a mirar, es otra cosa. Pongo tu perreo pa' que tú veas como no goza. Que apague la mesa y ganar contigo es el plan. Prende Albie, abremos otra botella de champán. Vámonos para el oscuro, que donde nadie nos vea te guarda el boom. Pam, pam, pa' se crea. Perreo, perreo, perreo. Con un despotito prende el deseo. Me estoy buscando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo. Perreo, perreo, perreo. Con reggaeton se prende el deseo. Me estoy buscando con tu meneo. Rumba no es rumba si no hay perreo. Cuando en la discoteca el DJ está en perreo. Todas las nenas se sueltan y comienza el meneo. Compiten entre ellas como si hubiera un trofeo. Me vuelvo loco con los puris que yo veo. En posición de guayeteo, causando deseo. La baby se menea y tiene un swing que no lo creo. Voy a rezar y a pedirle adiós a cualquiera teo. La gente pide más perreo. Reggaeton, ton, ton. La música que suena DJ pom, pom, pom. El disco que tú quieras. Pongo una de Yankee o de Don. Deco Calderón. Pa' pelear la noche entera. Pongo una de Ozuna, Bad Bunny o Anuel. Pa' escuchar la nueva. Una de W y Yandel. Hasta que la nena se mueva. Que se siente el perreo, perreo, perreo. Con un gambocito prende el deseo. Me estoy buqueando con tu meneo. Rumba, la rumba si no hay perreo. Perreo, perreo, perreo. Con reggaeton se prende el deseo. Me estoy buqueando con tu meneo. Rumba, la rumba si no hay perreo. ¡It's the fucking dreamy! ¡Carlos Martín! ¡Carlos Serrano! Gracias.